¿Cómo te llamas Laura? Me llamo Laura, soy de Madrid y actualmente vivimos en Sudáfrica, entonces organizamos viajes con desarrollo personal combinado con coaching. Tuve un momento crisis existencial, no sabía qué hacer con mi vida, había estado durante unos años muy feliz en un trabajo, pero al ser madre te replanteas muchas cosas y ya no era feliz del todo, entonces estaba un poco perdida y triste porque no terminaba de encontrar mi camino, un poco desconsolada digamos. Tuve ciertos problemas de autoestima en que no pensaba que yo fuese capaz de emprender y hice varios cursos y empecé a hacer mis pinitos pero me veía un poco perdida, no sabía muy bien por dónde tirar, cómo ejecutar la idea y estaba con muchas cosas en la cabeza pero sin tener nada definido del todo, entonces no terminaba de arrancar. Bueno pues muchísima más claridad, muchísimo más foco a lo que quiero hacer, por qué camino tomar, una cosa que tenía mucho problema era organizarme, el cómo organizarme, el trabajo de Coco, de saber qué sabes, quitarte esos bloqueos que tienes y la verdad es que me está ayudando a avanzar bastante más rápido y mejor. Bueno, sobre todo el principio, el módulo de principio que es trabajar más en ti, el elemento, tus bloqueos mentales, tu reprogramación, tu autoestima, bueno ese módulo es brutal, te ayuda a pararte dentro de una vida de locos y escucharte a ti misma, pensar quién eres, qué es lo que quieres y enfocarte totalmente, brutal. Bueno pues hice el reto por WhatsApp y me aportó un valor brutal, descubrí unas cosas internas mías que no sabía que estaban ahí y luego el conocerte a ti, conocer a Joana fue algo increíble, la conexión que te da, la cercanía y el poderla tener ahí creo que es algo, bueno pues bestiar también. Pues el valor que aportaba Joana o el valor que aportabas tú, me pareció que aportabas mucho más que a lo mejor otros cursos, además de tenerte a ti en persona. Bueno le diría que no tuviese ninguna duda, que lo hiciese, que de verdad que el valor que va a recibir es único, que tu apoyo, el programa en sí me parece alucinante, o sea que les diría que no se lo pensasen. Pues beneficios todos, porque te ayuda desde a conocerte a ti mismo, quitarte tus miedos y seguir para adelante, a saber cómo quieres enfocar tu negocio, cómo hacerlo y cómo llegar to the top. Entonces, bueno a tope, a tope estoy, que lo doy todo, con muchísima alegría, energía, me siento súper segura, súper animada, bueno a tope. Dándolo todo. Un mil gracias. Nada a ti.